Ya saben que me encanta la memorabilia, por eso tenemos estas playeras por acá, faltan todas las demás del Madrid y estoy en búsqueda de tener todas las playeras de los madridistas más relevantes de la historia Y este es uno de ellos que metía unos guamazotes al balón, que corría muy rápido después Marcelo lo sustituyó años después, nos falta la playera de Marcelo Todo este tipo de memorabilia me la consiguen los delegados del deporte, no sé cómo le hagan pero me han conseguido playeras dedicadas de figo, playeras firmadas por el mismísimo bicho y hasta de Messi que digo, Messi es un buen jugador, pero no comparemos a los bichos, ¿verdad? Así, tiene lo bueno, ah no, no puedo decir eso aquí enfrente de las argentinas, ahí hay una y ahí hay otra No me voy a meter en pedos, pero vayan comentando qué jugador creen ustedes que sea Está más amarrado Ahí está very muchachillo Dálelo No, lo voy a dar vuelta Gracias a Simón que me estoy ayudando a grabar con el costume Ya ali, Dani, Dani, ¿quién es? Se va el reflejo Para que sepan quién es mi videógrafo Uy, ya se vio quién es Ya casi, ya casi Se trabó Para que vean que las manda bien protegidas Delegado el deporte, qué pedo Qué buen servicio No seas mamón Es como si hubiera pasado Es bellísimo Roberto Carlos, el mejor Left back, después de Marcelo De la historia del Real Madrid Y ahora sí, la parte divertida De este video ¡Saltando por parte de su cumplea! ¡Saltando! ¡Saltando! Está bien districante este todo No mames, está mejor que el cuadro Bueno, no, no sé Pero bueno, vean esta belleza Y vean algo muy importante Su certificado de autenticidad ¡Vámonos! Y hasta videos te pueden conseguir De cuando lo firman en ese momento Porque estos güeyes se iban Con todos estos jugadores Y consiguen memorabilidad De todas partes del mundo Y en todas presentaciones y colores ¡Ah, caray! Eso sí me interesa A ver, ¿dónde la colgamos? A ver, a ver Nosotros se le ocurrió que ahí ¡Uy! ¡Uy, güey! Bueno, ahí se ve bien Pero hay que acomodarla bien Ahora sí ¿Sí no? ¡Ah, perra! Ya nada más falta colgar La del bicho La de Figo La del Barça No van a querer entrar a esta casa No, prohibir a la gente del Barça En esta casa Yo no voy al Barça ¡No! Bueno, ni pedo Vamos a tener que conseguir Memorabilia para Simón Del Barcelona ¡Gracias!